Miles de personas se manifestaron hoy por las calles de la localidad estadounidense de Sanford. Los manifestantes reclamaron la detención de un vigilante voluntario, acusado de la muerte de un joven negro desarmado, alegando defensa propia. Esto es cuestión de right and wrong, que se haga justicia por todos los niños, no solo de Orlando, sino de nuestro país, de Estados Unidos. El acusado del homicidio está protegido por la polémica ley de defensa propia aprobada en 2005 por el estado de Florida. Esta ley, vigente en más de una veintena de estados, ampara a quien recurre a medidas de fuerza letales para defenderse ante el riesgo de una amenaza.